¡Suscríbete al canal! ...al interior del Foro Sol, donde los llamados Sweet Feats intercambian las pulseras de la amistad sin mayor problema. Cambian por colores, por la que más te guste. Todo el mundo está muy festivo. Los looks que reflejan las eras de los discos que vamos a ver como parte de este The Era Tour, que es una gira muy exitosa, la cual se estima que cuando termine, todavía no hay una fecha, la derrama que va a generar para Taylor Swift va a ser nada más y nada menos mínima de mil millones de dólares. Una de las giras más exitosas de todos los tiempos. Se estima que el concierto arranca en punto de las ocho de la noche con Miss Americana, que es un tema emblemático de esta cantante, y va a terminar con su más reciente disco Midnight. Después de tres horas, al parecer son cuarenta y cinco temas, y de pronto en algunas fechas se ha aventado una que otra sorpresa. Por supuesto que se espera que resalgan sus grandes éxitos como Shake It Up, Crow Summer, Lover, Fearless, You Belong With Me, que la lanzó a la fama, y que la ha colocado como una de las cantautoras más importantes, sin mencionar todo el papel que ha hecho ella para transformar la industria musical, y empoderar a las mujeres, sobre todo a las terceras dueñas de su propio proyecto, y ganar dinero ella con las canciones que escribieron Pepe. Aquí el ambiente está increíble. Se espera que alrededor de las siete veinte arranque su telonera Sarah Carpenter, y de acuerdo con las estimaciones, Taylor Swift saldría en punto de las ocho de la noche para arrancar con este espectáculo, en el que tienen previsto que hayan sesenta y cinco mil personas en esta primera fecha, que es una de las más competidas en materia de asistencia para todos los fans, pero por supuesto que las otras tres consecuentes serán también un rotundo éxito, porque además esta visita a nuestro país es histórica, es la primera vez que la cantante pisa a Sierra en Peca, y al parecer no se le está pasando nada mal, ayer hizo su prueba de sonido, y pues todo ha hecho un éxito, al parecer se trajo el escenario completo, no escatimó en recursos de traslado de equipo, el escenario es completo, la gira va completa, con todos los camiones, todos los desplazamientos, todas las pantallas, y al parecer todas las coreografías. Afortunadamente por acá no pinta que vaya a llover, así que se espera una gran noche Pepe Cárdenas, regresamos contigo, muchas gracias. Gracias David Rubí, gracias, gracias, sobre todo por la descripción que nos haces de, no solamente del ambiente, sino también del contenido musical, pondremos atención y pondremos la canción de Miss Americana, con la que va a abrir el escenario a partir de las ocho de la noche, cuando haga su presentación esta exitosísima, famosísima cantante estadounidense. Muchas gracias David Rubí, un saludo muy cordial. Gracias Pepe, hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx